Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Era de la información. En este vídeo ofrezco una breve reseña del libro último, por lo menos publicado en español, de Byung Chul Anh, titulado No cosas. Chul Anh es un filósofo nacido en Seúl, Corea del Sur, en el año 1959, y como subtítulo el libro lleva la frase quiebras del mundo de hoy. Chul Anh es profesor de filosofía y estudios culturales en la Universidad de las Artes de Berlín, y es uno de los filósofos más leídos a nivel mundial. Además, diríamos que ya lleva 15 libros publicados, realizando una crítica de la sociedad actual, de la sociedad digital, podríamos decir. Entonces voy a comenzar con un análisis, un comentario sobre una de las frases que aparecen en el libro, en la contraportada, que dice hoy estamos en la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas. No son las cosas, sino la información lo que determina al mundo en el que vivimos. Efectivamente, pero también, él lo dice a lo largo del libro, se está perdiendo el tacto de las cosas, el estar presente en la propia realidad, el no ver todas las cosas a través de las pantallas, y en definitiva, el no hacer una vida no tan excesivamente rápida, no tan excesivamente dinámica, y sobre todo centrar la atención en el propio disfrute del presente, de la vida, de la misma realidad. Porque, como también él viene a señalar a lo largo de su obra, la digitalización desmaterializa y descorporeiza. De hecho, pues ya hay muchas zonas de China, de Japón y otros países orientales, y también, por supuesto, en otros países del mundo, en el que hay un número elevado ya de personas, bien sean pues niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que ya pues tienen una cierta adicción a lo digital, en el sentido de que pasan demasiadas horas pegados a una pantalla durante gran parte del día y también una considerable parte de la noche. Y esto crea pues también muchos problemas de tipo individual y de tipo social, sin duda. Por otra parte, diríamos, hay cada vez un mayor aislamiento causado en parte por el mal uso de la tecnología digital, de los móviles, de los smartphones fundamentalmente, pero también de las tabletas, de los ordenadores, etcétera. En cualquier caso, parece evidente que los medios digitales parece que están sustituyendo a la memoria, sin violencia ni demasiado esfuerzo, pero la memoria hay que seguir utilizándola. Y aunque es verdad que los ordenadores, internet, nos ofrece pues unos recursos asombrosos de búsqueda de conocimientos, de información, etcétera, esto no puede hacernos olvidar que el uso de la inteligencia, de la imaginación, de la creatividad, de la memoria, es algo básico para nuestra existencia. En definitiva, pues, y esto parece que se está perdiendo actualmente. Cada vez los recursos atencionales son más escasos, más reducidos en muchas personas y esto también está creando graves problemas, por ejemplo, en el mundo de la formación, de la enseñanza, etcétera. Diríamos, el tiempo de atención se reduce cada vez más ante un bombardeo continuo de estímulos que nos llegan a través de los sentidos fundamentalmente de la vista, pero también del oído, y eso hace que el periodo de atención cada vez sea más reducido en muchísimas personas. No en todas, por supuesto, pero sí en bastantes. Por otra parte, también nos podemos interrogar o preguntar sobre, pues, la posible información falsa que circula por las redes o si la información falsea los acontecimientos. Yo creo que el término quizás no fuera más exacto falsear, como viene en la contraportada del libro de Chulham, sino más bien que a veces la información puede ser mal interpretada o incluso puede estar manipulada, y eso también falsea de una manera indudable lo que sucede realmente. Por tanto, es evidente que los medios de comunicación, en muchos casos, dan una información ya previamente manipulada, estructurada, de acuerdo con unas intencionalidades muy definidas, muy determinadas, en función de la orientación ideológica o política del medio de comunicación, etcétera. Por eso es una buena actitud el ver las noticias o ver las informaciones o escucharlas desde distintas plataformas audiovisuales y desde distintos periódicos o medios para llegar a alcanzar, pues, una visión más global, más amplia y generalmente más precisa y más exacta de lo que sucede en la realidad, y sobre todo intentar descubrir la verdad de la realidad, la verdad de las cosas, podríamos decir. Por otra parte, también otro aspecto importante que aparece en el libro de Chulham es el que hay demasiados estímulos que recibimos, que ya lo comenté hace un momento, y eso también impide centrarse a muchas personas en cuestiones fundamentales de su vida, también de sus proyectos, de sus ideas, etcétera. En cualquier caso, en el libro, por ejemplo, hay un capítulo dedicado al smartphone y, pues, hay unas frases ahí muy interesantes de Chulham, por ejemplo, el mundo parece estar digitalmente a mi entera disposición, pero el problema es que la vida no se vive solo digitalmente, sino que se vive también realmente en la propia realidad, en interacción con la naturaleza, en interacción, pues, con el mar, con, diríamos, con la zona física de la realidad, que pueden ser colinas, montañas, valles, carreteras, etcétera. En definitiva, en contacto también con los demás, pero en contacto directo, presencial, no solamente a través de pantallas. Y esto parece que está pasando a un segundo plano, para muchas personas, por supuesto que no para todas. Por otra parte, hay una falsa sensación de, diríamos, de sentir que se domina el mundo, la realidad, a través de los móviles, y eso lo pone de manifiesto también Chulham en una frase, al tocar su pantalla, someto al mundo a mis necesidades. Es un sometimiento aparente, primero porque somos seres finitos, y segundo porque el tiempo del que disponemos también en la vida, también es limitado, no es ilimitado. Y sí es que es cierto que puede parecer que hay una sensación de omnipotencia, de poderlo todo, pero es una sensación errónea, porque en realidad no es así. En cualquier caso, también es verdad que Chulham alerta de los peligros que nos acechan en este mundo tecnologizado de manera cada vez más intensa, y es que, como él escribe, el siguiente paso en la civilización será la conversión del mundo en imagen. Yo creo que ese paso ya está dado, y lo único que va a suceder en los próximos años, o en los próximos lustros, vamos a decirlo así, pues es incrementar esa conversión del mundo en imagen cada vez mayor, también aparecerá, bueno, ya existe de hecho la realidad aumentada, pero eso se generalizará en los móviles dentro de unos años, probablemente, por ejemplo, con el 6G, o 7G, o 8G, o la nueva modalidad que haya, diríamos en ese sentido, para aprovechar las ventajas de la información y la comunicación a través de los móviles, y en ese sentido, pues, en el futuro habrá, pues, unos avances espectaculares en la tecnología digital, y eso cambiará también, cada vez más, la propia vida de muchísimas personas, pero en un sentido que quizás no sea, precisamente, el más positivo, como se puede deducir, claramente. Porque, como también señala Chul An, percibimos la realidad a través de la pantalla, y eso, pues, es una degradación de la propia vida, porque las pantallas son auxiliares que están muy bien para la vida real, pero no podemos sustituir la propia vida directa presencial para una vida irreal de salir en la pantalla. Por otra parte, también hace algunas consideraciones Chul An, en este capítulo, y puede ser que en otros también, de la cuestión de la fotografía analógica comparándola con la fotografía digital, y dice que la fotografía analógica es un certificado de presencia, porque, diríamos, trabaja con la luz de la imagen, con la exposición al hacer la fotografía, etc., y también tiene una calidad mayor que la fotografía digital, en principio. En cualquier caso, yo creo que las fotografías, sean analógicas o sean digitales, son, en todo caso, efectivamente un registro de lo real, y un registro importantísimo, porque, frente a los vídeos, la fotografía, pues, diríamos que eterniza el instante, de alguna manera, para futuras generaciones, por ejemplo, aunque, por supuesto, también hay que reconocer la función de los vídeos, que es importantísima también, porque también sirven para eternizar recuerdos, situaciones, acontecimientos de todo tipo y situaciones. También de todo tipo. En cualquier caso, podemos decir que lo que quiere decir Chul Anh en su libro es que vivimos en una sociedad demasiado mediatizada por las imágenes, por las comunicaciones, por la información, y, pues, se precisa o es necesaria una actitud, diríamos, de vivir más en la realidad, de afrontar las cosas de la realidad directamente y sin mediación electrónica. Pero parece que, pues, mucha gente opta por lo electrónico como sustitutivo de una vida real más intensa, más profunda, más rica, más gratificante. Por tanto, habría que considerar esto como algo fundamental, que las personas, pues, también aprendan a vivir de una forma más directa en la realidad, sin tanta mediación electrónica. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México. Y, por último, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.